Bienvenidos. Yo soy Gloria Amparo Estrella Muñoz, enfermera auditora del convenio ACITE de Salud de la Secretaría de Salud de Medellín. Esta actividad ha sido posible gracias al gobierno municipal y a la Secretaría de Salud de Medellín. El tema que nos convoca es la gestión del servicio de detección temprana de las alteraciones del crecimiento y desarrollo del menor de 10 años basado en el mejoramiento continuo. ¿Cómo se va a desarrollar esta teleconferencia? Vamos a desarrollar cinco aspectos fundamentales. Primero, unos conceptos generales. Segundo, la gestión por procesos. Tercero, la adherencia a la norma técnica. Cuarto, indicadores. Y quinto, medición de la satisfacción del usuario. Pero, ¿qué pretendemos o qué se quiere lograr con esta teleconferencia? Fortalecer las competencias técnicas y administrativas de los profesionales que atienden los servicios de detección temprana de las alteraciones del crecimiento y desarrollo del menor de 10 años en el municipio de Medellín con el fin de contribuir al mejoramiento de la gestión de la atención integral con calidad. Las alteraciones del crecimiento y desarrollo de los niños son comunes en nuestro país y en nuestro departamento. Se intenta descubrir esas alteraciones durante los controles ambulatorios, pero en ocasiones son detectados de forma tardía, lo que conlleva a discapacidades y a complicaciones. El desarrollo de los niños a lo largo de sus primeros años de vida es esencial para mantener un adecuado desarrollo durante su juventud y su adultez. Y las deficiencias que se presenten en los primeros años podrán afectar su desempeño como menores de 10 años y como adultos productivos. También sabemos que estos primeros años de vida se encuentran unos picos y dentro de esos dos picos máximo de velocidad de crecimiento, uno es el crecimiento físico, así como la mayor plasticidad cerebral, el crecimiento cerebral y el desarrollo de conexiones cerebrales que se podrían asociar a las principales alteraciones del desarrollo. Por estas razones es necesario que asumamos un compromiso social que dé la máxima prioridad a los niños y a las niñas, que permita un abordaje más equitativo, que se le asigne a la niñez los recursos suficientes para la promoción y el fortalecimiento de los factores protectores a la prevención y control de los factores de riesgo para poder lograr así el mejoramiento de su salud, bienestar y calidad de vida. Entonces, es importante que reconozcamos que en toda esta etapa del crecimiento y desarrollo todos los profesionales y el equipo de salud tenemos una importancia vital para ayudar a que esos niños lleguen a su adolescencia y a su adultez de manera bien desarrollados. Entonces, en primera instancia vamos a desarrollar unos conceptos generales. Estos conceptos generales enmarcados en lo que es la gestión y ahí vamos a empezar a abordar cómo es la gestión de los servicios de detección temprana de las alteraciones del menor de 10 años. Entonces, primero nos vamos a estandarizar en el concepto de gestión y vemos que gestión son todas aquellas actividades que en forma integral asume la entidad con el propósito de alcanzar los objetivos. y metas previamente establecidas mediante un proceso de planeación. Entonces, aquí dentro de esta definición es importante que rescatemos primeramente los objetivos. ¿Cuáles objetivos? Los objetivos del servicio de detección temprana del crecimiento y desarrollo en el menor de 10 años. Es importante que tengamos claridad en cuanto a esos objetivos. Los voy a los voy a enunciar para que lo recordemos. Entonces, primero disminuir la tasa de morbilidad y mortalidad por causas evitables mediante la prevención e identificación oportuna de los problemas que afectan a los niños y niñas menores de 10 años. Ofrecer educación individual y orientación a los padres y madres sobre los cuidados y trascendencia de la salud integral para potenciar sus posibilidades. Todas las personas que trabajan en estos servicios deben conocer y reconocer que hacia allá deben estar orientadas las acciones a evitar y a disminuir esa tasa de morbilidad y a garantizar y ofrecer una educación individual a los padres para que el niño se le potencialicen toda su salud y su salud y sus posibilidades. También reconocemos que la gestión es un proceso de toma de decisiones que al comprometer una serie de recursos se pretende la consecución de los objetivos asumiendo que los resultados que ellos generen. Entonces, la gestión tiende a eso, a conocer o a obtener unos objetivos y unos resultados positivos, a que esos objetivos que antes enunciamos se logren. Por lo tanto, todo esto exige coordinar, motivar y articular adecuadamente los recursos humanos, físicos, tecnológicos, financieros. Entonces, es necesario planear, dirigir, evaluar y controlar y mejorar aquellos aspectos que en primera instancia influyen en la calidad de la atención, pero también esa calidad de la atención orientada hacia el cumplimiento de los objetivos y por ende alcanzar una satisfacción en las madres, en los padres y en los cuidadores del menor de 10 años. En resumen, podemos decir que la gestión es un proceso para alcanzar resultados con una óptima utilización de los recursos. Cuando hablamos de óptima utilización de los recursos, vamos a hablar de qué es importante trabajar con el enfoque basado en procesos, que más adelante tocaremos más exhaustivamente el tema. Entonces, miremos qué es la gestión de la calidad. Ya hemos hablado de lo que es la gestión en general, lo vamos a concentrar ya o a especificar en qué es la gestión de la calidad. Es un proceso continuo que incluye implementación, mejora y mantenimiento de esa calidad. Un sistema de gestión de la calidad es una forma de trabajar, mediante la cual una institución o un servicio asegura la satisfacción de las necesidades de nuestros usuarios, en este caso del menor de 10 años y de sus familias, para lo cual se planifica, mantiene y mejora continuamente el desempeño de sus procesos bajo un esquema de eficiencia. Es decir, utilizando racionalmente los recursos y de la eficacia, alcanzando las metas y esos objetivos que antes se plantearon y que permiten lograr la calidad de los servicios que se ofrece a nuestros usuarios. También podemos decir que un sistema de gestión de la calidad es una herramienta que le permite a cualquier organización o servicio planear, ejecutar y controlar las actividades necesarias para el desarrollo de la misión, a través de la prestación de los servicios con unos altos estándares de calidad, los cuales son medidos a través de unos indicadores. Entonces, podemos decir que para nuestro servicio de crecimiento y desarrollo, la gestión se interpreta como una cadena de acciones definidas en el proceso administrativo y representado en el ciclo PHBA. El concepto del ciclo PHBA es algo que está presente en todas las áreas de nuestra vida profesional y personal y lo estamos utilizando continuamente, tanto de manera formal como de manera informal, en todo lo que hacemos. Cada actividad, no importa lo simple o lo compleja, se enmarca en este ciclo de mejoramiento, que es un ciclo, como vemos, continuo. Por lo tanto, un sistema de gestión de la calidad, ya habíamos dicho que era una herramienta que nos permite alcanzar a alcanzar esos objetivos. El ciclo de la calidad es una herramienta para la mejora continua que promueve que la práctica de la gestión vaya en pro de las oportunidades para que la organización mejore el desempeño de los procesos con el fin de lograr la adherencia a los servicios de detección temprana del menor de 10 años. Este ciclo se basa en cuatro pasos. Planear, hacer, verificar y actuar. También denominamos el ciclo de mejoramiento continuo o el ciclo de DEMI. Entonces, para que este ciclo sea posible, el ciclo PHBA sea posible, es necesario contar con el compromiso de quienes hacen parte en la institución del equipo de salud. Por ello, es importante la sensibilización y la capacitación de todos y el establecimiento de los roles en la implementación y gestión de la atención de los servicios de detección temprana del menor de 10 años. Aquí es importante entender o reconocer que la atención para la detección temprana de las alteraciones del crecimiento y desarrollo es un conjunto de actividades, procedimientos e intervenciones dirigidos a nuestra población sujeto a los menores de 10 años, mediante las cuales se garantiza su atención periódica y sistemática, con el propósito de detectar oportunamente la enfermedad, facilitar su diagnóstico y tratamiento, reducir la duración de esta enfermedad, las secuencias y prevenir la muerte. Por lo tanto, este programa preventivo es de vital importancia para este grupo de edad. Para planificar, o sea, para la primera etapa, para planificar con acierto, es necesario tener la claridad sobre el punto de partida y el que se sueña como punto de llegada para luego decidir las estrategias que se seguirán para lograr las metas y el cumplimiento de los objetivos. Esta etapa de planificación siempre la vamos a alimentar con la identificación de nuestras situaciones actuales, es decir, en qué punto estamos y a qué punto queremos llegar, siempre pensando en tener claro y en establecer los objetivos, las metas y los métodos de trabajo con esa población sujeto. Por lo tanto, ese planear quiere decir proyectar el servicio con base en las necesidades de este grupo, señalando las condiciones para la prestación de servicios y el proceso de atención, establecer los objetivos y procesos necesarios para obtener los resultados y definiendo los indicadores para verificar que en efecto estos fueran logrados. Por lo tanto, aquí es cuando vamos a documentar los procesos y el modelo de atención. Y de una vez, esta etapa nos está diciendo, defina los indicadores a través de los cuales va a evidenciar ese logro de objetivos y los resultados a los que aspira a lograr. La segunda etapa es el hacer, es llevar a cabo lo planeado. Se refiere a la manera de cómo se va a desarrollar ese proceso ya documentado y cómo vamos a ejecutar las tareas planeadas. El hacer implica acciones que van desde la formación, la educación y el entrenamiento de los profesionales y el personal de salud, hasta la implementación y la ejecución de los procesos, de las normas y guías de atención y de los modelos de atención del menor de 10 años. Aquí lo fundamental es que el hacer debe ser coherente con lo que ya previamente se ha direccionado en la etapa de la planificación. El otro momento importante es el verificar. El verificar es comprobar. Permite la revisión cuidadosa de lo que hicimos basado en lo planificado. Es una relación que se establece en estas tres etapas. Aquí es cuando vemos si se ha realizado adecuadamente lo que previamente se ha planificado. En esta etapa del ciclo, se deben establecer o establecemos los mecanismos para conocer los resultados. Es decir, se establecen métodos de evaluación que nos permite mirar, confrontar lo observado, lo que se está haciendo con lo planeado o con la calidad esperada. Lo podemos hacer o se puede hacer a través de medir indicadores, a través de los procesos de auditoría o a través, importante siempre, evaluar la satisfacción del usuario. Pero es una etapa que en las instituciones se debe establecer para realmente conocer si esas directrices planeadas se están cumpliendo. Porque aquí nos vamos a dar cuenta si los objetivos de disminuir la morgue y mortalidad, de educar, si están apuntando hacia esa población. Es importante que entonces cada institución define la frecuencia, los mecanismos con los cuales se revisarán, los resultados esperados, cómo se controlarán las acciones que se ejecutarán y quién se encargará de hacer el seguimiento. La otra etapa importante es el actuar. Vemos que estas etapas son secuenciales, cada una es sistemática, pero cada una de estas etapas es importante. Es importante también esta etapa que le hemos denominado el actuar. Aquí es donde interpretamos, analizamos los resultados para actuar. Y esa actuación aquí en esta etapa es de vital importancia, el, digamos, el análisis que haga el equipo de salud y se establezcan o tomen las diferentes decisiones que van a permitir establecer aquellas acciones de mejoramiento para alcanzar los resultados. Entonces, aquí es cuando a través de los planes de mejoramiento, planes de acción o planes de intervención, como le quieran llamar, se propone la entidad hacer un trabajo serio, un trabajo reflexivo para que con estas acciones se logre encarrilar las dificultades que se han encontrado y se logre alcanzar esos resultados. Como vemos, este es un proceso, digamos, que hay que girar continuamente, siempre porque la calidad es esa, la calidad es por pasos, y la calidad se logra a través del tiempo, siempre girando este ciclo PHBA. Para poder actuar, entonces, se requiere de la identificación de las oportunidades de mejora y de las dificultades para el cumplimiento o encontrado en el cumplimiento de lo ejecutado. Además, se debe establecer la forma en que se dará prioridad a la mejora y al tipo de acciones que se llevarán a cabo. Aquí, esto sí que es importante. Reconocer que todas las acciones se deben o todas las oportunidades de mejora se deben trabajar, pero hay unas que lograrán impactar más, digamos, lograrán impactar de una manera más prioritaria y más rápidamente sobre los problemas que se han identificado y realmente es el análisis y el compromiso que debe hacer el equipo de salud en esta etapa. Bueno, podemos ver también por qué se ve afectada la calidad del cuidado al menor de 10 años por la falta de adherencia de los profesionales a los protocolos institucionales. Entonces, miren que aquí podemos ver que la institución debe generar mecanismos para que los profesionales o el equipo de salud se actualicen en la norma técnica, sepa qué es lo más importante, qué es lo que quiere, cuáles son los objetivos que persigue la institución para que todos trabajemos con el fin de lograr esos objetivos y esas metas de adherencia de los profesionales. Por lo tanto, aquí irá generando otros procesos que a continuación los vamos a ver y es que la institución debe garantizar la capacitación del personal, de todos los que estamos involucrados en los procesos de la atención del menor de 10 años. El gran número de niños asignados y el poco tiempo disponible para una atención adecuada. Aquí es fundamental establecer, digamos, estándares de tiempo para garantizar si esos controles se van a hacer grupales, individuales, pero previamente todo planeado. Deficiencias en la capacitación técnica y científica de los profesionales. Esto nos invita a reconocer que la capacitación es un proceso que nunca se agota, que siempre debe estar evaluado, pero que detrás de una evaluación y de unos indicadores o de unos resultados que no sean positivos, siempre se debe capacitar, capacitar y capacitar. La escasa satisfacción profesional también afecta la calidad del cuidado. Cuando la institución no reconoce que mantener contento al profesional es importante para que eso se despliegue hacia la atención. Esto generalmente se trabaja mediante capacitación, escuchando al profesional, proponiendo unos estándares de tiempo en donde el profesional se sienta que está contribuyendo para que ese menor de 10 años logre alcanzar, digamos, esos resultados que se espera en un futuro no muy lejano y hacer que esas personitas sí sean personas que le aportan a la sociedad. El trato que se otorga, el trato que otorga el profesional también a las personas. Entonces, es importante también contribuir o contribuir para que el profesional tenga claridad en que es un proceso que es tan importante y de tanta, digamos, de vital importancia para aportarle a que ese menor sea alguien en la sociedad. Entonces, hay que rescatar y hay que impulsar para que nuestro profesional, con un tiempo adecuado, con una adecuada capacitación, y que le guste atender al menor de 10 años para que se obtenga esos resultados o esa eficacia en el manejo del, digamos, del menor de 10 años. No contar con los equipos necesarios y suficientes es otra de las, digamos, de las dificultades que pueden haber afectado el cuidado al menor de 10 años. Cuando no se cuentan con las balanzas, cuando no hay unos tallímetros, cuando, digamos, que no hay un ambiente, un ambiente que disponga en el cual todos nos sintamos contentos, un ambiente donde no haya ni tanto frío, ni tanto calor, donde haya un manejo amigable. Por lo tanto, ¿esto qué quiere decir? Quiere decir que permanentemente uno de los procesos que vamos a ver ahora debe estar en conexión y que debe trabajarse a lo largo de cada una de estas etapas y que es el proceso de evaluación y auditoría constante para corregir permanentemente y no esperar a que pase un tiempo largo para establecer esas correcciones cuando ya no haya nada que hacer. Entonces, todo lo debemos trabajar de una manera preventiva, ojalá preventiva, y corregir cuando sea necesario. Por lo tanto, esto es importante comprenderlo para trabajar el segundo paso, que es la gestión por procesos. Y la gestión por procesos son una serie de actividades coordinadas para dirigir y controlar una organización. En este caso, es para dirigir y controlar nuestro servicio de detección temprana de las alteraciones del crecimiento y desarrollo. Y esto está dado por un conjunto de actividades mutuamente relacionadas que interactúan y las cuales se transforman los elementos de entrada en resultados y que esto es lo que hemos denominado procesos. Entonces, es fundamental comprender que la gestión por procesos es una forma de trabajar, donde se persigue el mejoramiento continuo de las actividades de una organización mediante la identificación, documentación, implementación, evaluación y mejora continua de los procesos para conseguir un resultado que satisfaga los requerimientos de los usuarios. Entonces, aquí vemos que el trabajar mediante el ciclo de mejoramiento continuo, el ciclo PHBA, nos asegura el cumplimiento de los objetivos. ¿Qué es importante o qué claves son importantes para la gestión por procesos? Entonces, aquí es importante definir los procesos. Y en los procesos, hacernos una pregunta. ¿Qué hay que hacer? Entonces, cuando decimos qué hay que hacer, inmediatamente pensamos en esa serie de actividades que nos van a permitir obtener un producto y quién debe hacerlo. Entonces, aquí es cuando siempre en cada actividad debe ir la persona que la va a realizar. Lo podemos dejar una actividad sin que ésta sea amarrada o tener claro qué persona, qué profesional o qué personal auxiliar lo va a realizar. Normalizar los procesos. Cuando decimos normalizar los procesos, es decir, ¿cómo hay que hacerlo para que todo salga bien? La normalización tiene que ver con tener el documento por escrito, porque esa es la forma en donde todo el equipo de salud va a reconocer cada una de esas actividades y nos va a servir para que posteriormente podamos evaluar. Es importante implementar los procesos acorde con lo planificado. Cuando decimos implementar los procesos, aquí hay que partir de la importancia de la capacitación. Un proceso se implementa, pero considerando previamente un proceso de entendimiento y de capacitación hacia el personal, principalmente a quien lo va a realizar. Esto que permite, permite que ese proceso se haga de acuerdo con lo planificado. Otro aspecto importante es medir el proceso. ¿Para qué lo vamos a medir? Para saber si se está haciendo bien de acuerdo con la normalización o de acuerdo con lo que está establecido. ¿Cómo se está haciendo cada una de las actividades? ¿Quién lo está haciendo? ¿Dónde lo están haciendo? ¿Y qué resultados se están obteniendo de él? Por eso es que es importante también considerar nuestro ciclo de mejoramiento, planificar, hacer, verificar y actuar. Y lo otro es siempre trabajar desde la perspectiva de la mejora continua. ¿Cómo mejorar y cómo innovar? Entonces, esto nos quiere decir que un proceso hay que gestionarlo. Porque el proceso, primeramente, pues en la planificación, hacemos o describimos todas esas actividades, trabajamos la caracterización, el objetivo del proceso, los indicadores, quién lo va a hacer, etcétera. Pero es importante evaluarlo para ir ajustando, para ir ajustando, para que se convierta en realidad, se convierta, digamos, en la realidad y conlleve a garantizar que este proceso sea eficaz. Entonces, decimos que la gestión de los procesos se convierte en un elemento estratégico y dinamizador de un sistema de evaluación y control, el cual consiste en la identificación, análisis, diseño, documentación e implementación de cada una de las actividades que se lleva a cabo en una serie de etapas con el propósito de producir unos resultados. O sea, que el proceso no es estático. Hay que ir evaluándolo. Hay que ir evaluándolo y hay que ir mejorando. Mejorando en la medida en que revisemos si lo que hacemos es acorde con lo planificado. Y si lo planificado está acorde con la realidad. Bueno, queremos contarles que la Secretaría de Salud de Medellín el año pasado diseñó un libro o un manual que se denomina Gestión de los Servicios de Protección Específica y Detección Temprana y de Atención a las Personas con Enfermedades de Interés en Salud Pública. Este es un manual en donde están documentados todos los procesos que vamos a ver a continuación. Que le va a servir a las instituciones inicialmente como consulta, pero también en la medida en que quieran aplicarlo, les va a servir de, digamos, de unas pautas o de algo para que con anticipación ya tengan una base para esa documentación de los procesos de los servicios de detección temprana y de protección específica. Entonces, vamos a ver que la gestión de los procesos se convierte en un elemento estratégico y dinamizador de un sistema de evaluación y control, el cual consiste en la identificación, análisis, diseño, documentación e implementación de cada una de las actividades que se llevan a cabo en una serie de etapas con el propósito de obtener unos resultados. Entonces, ¿qué vemos aquí? Vemos un mapa de procesos donde todos estos procesos se interrelacionan, vemos que todos son importantes y partimos de tener caracterizada una población, en este caso, de detección temprana de las alteraciones de crecimiento y desarrollo del menor de 10 años. A continuación, vamos a describir en qué consiste cada uno de ellos. Importante también que se relaciona con otro proceso denominado gestión de las actividades, intervenciones y procedimiento de obligatorio cumplimiento, actividades para la inducción a la demanda, gestión de las estrategias de información, educación y comunicación, continuidad de las acciones, búsqueda de inasistentes, seguimiento a la adherencia de los usuarios, suficiencia del talento humano y capacitación de personal. Cada uno de estos procesos está aportando, digamos, unos logros y unos resultados importantes. ¿Por qué los planteamos así, digamos, en esta relación directa? Porque cada uno de estos procesos, dentro de sus salidas, le aporta al siguiente proceso en su inicio para garantizar en lo que se ha denominado toda esta gestión por procesos. Vemos dos procesos importantes que son transversales a todos. El de auditoría, del mejoramiento de la calidad, que sirve auditoría para cada uno de estos procesos, para identificar, digamos, oportunidades de mejora, que pudiéramos decir que son las entradas para este proceso que se denomina mejoramiento continuo y que vamos a mirar que cada uno de estos hace referencia al ciclo PHBA. Reconocemos que este color moradito hace parte de la planeación, o sea, caracterización de la población. El hacer, lo estamos viendo con otro color, que en general son todos los procesos, pero que tenemos el verificar el proceso de auditoría, en el actuar, el proceso de auditoría, pero que el proceso de auditoría debemos reconocer que lo importante es que se está trabajando como un proceso educativo y de mejora continua, y el actuar, que es el de mejoramiento continuo, que aquí nos va a permitir tomar esa serie de decisiones para nuevamente que produzca en cada uno de estos procesos actividades de mejoramiento para evitar, ¿no es cierto?, que nuestros usuarios se sientan insatisfechos y para que logremos aumentar o para que se logre aumentar esa satisfacción tanto del cliente interno, del cliente externo y de todos los involucrados en la atención de los servicios de detección temprana de las alteraciones del crecimiento y desarrollo del menor de 10 años. Bueno. Gracias. Vamos a hablar entonces de nuestro primer proceso denominado caracterización de la población. La caracterización de la población, es decir, la descripción de los menores de 10 años que asisten al servicio de detección temprana de las alteraciones de crecimiento y desarrollo y de los que sin estar asistiendo son potenciales beneficiarios de dicho servicio. Esta descripción deberá contemplar según los requerimientos de este servicio, variables demográficas, epidemiológicas, históricas, geográficas, económicas, sociales, culturales, de estilo de vida y de comportamiento. La información servirá para formular las estrategias de inducción a la demanda e intervención del riesgo. Aquí entonces es fundamental contar en nuestras instituciones con una base de datos con variables que ya he mencionado anteriormente. Porque esta caracterización de la población es la entrada para los siguientes procesos que vamos a revisar. Esta base de datos, lógicamente, deberá ser alimentada en la medida en que ingresen los menores de 10 años, en que salgan del programa, en que cambien de un grupo etario para otro. Pero tener identificada la población menor de 10 años con las características que ya he mencionado es fundamental para que haya un despliegue importante de los procesos que vamos a ver a continuación. Es un punto de partida que podemos denominar es un factor clave de éxito para el programa de crecimiento y desarrollo del menor de 10 años. Otro de los procesos también importante es la gestión de las actividades de obligatorio cumplimiento. ¿En qué consiste este proceso? Es el conjunto de actividades, procedimientos e intervenciones costo efectivas para desarrollar en forma secuencial y sistemática en la población afiliada para el cumplimiento de las acciones de detección temprana de las alteraciones en el menor, de las alteraciones de crecimiento y desarrollo en el menor de 10 años. La gestión de las actividades de obligatorio cumplimiento implica la realización o realizar la documentación, la difusión, el seguimiento y la evaluación de las acciones pertinentes para el menor de 10 años. Entonces, ¿para qué nos sirve? Para garantizar el cumplimiento de las metas definidas por la institución y por la normatividad vigente y así también garantizar la continuidad de la atención. Para esto, es importante, entonces, en este proceso, una de las salidas importantes es la programación de actividades. Y se puede decir que la programación de actividades es la etapa del proceso de planificación que asigna las responsabilidades, los recursos, el tiempo y los espacios necesarios para realizar las actividades, acciones o programas para prestar una atención integral. Esta programación de actividades permite dotar al equipo de salud de instrumentos que le permitan a la organización la distribución, digamos, de sus responsabilidades. Facilitar la utilización de los recursos físicos, humanos, financieros y tecnológicos de manera eficaz y eficiente. Facilitar los mecanismos de control y evaluación de lo programado realizando los ajustes necesarios para el cumplimiento de las metas establecidas en este servicio de detección temprana de las alteraciones del crecimiento y desarrollo. Entonces, esta programación de actividades es la etapa del proceso de planificación que asigna las responsabilidades, los recursos, el tiempo, los espacios necesarios para realizar las actividades, acciones o programas para garantizar una atención integral. La programación debe partir de los menores de 10 años sujetos de atención. Debe permitir tener en cuenta la priorización de los servicios a prestar. Debe considerar las metas de cobertura definidas por la institución, el número de consultas establecidas para cada año, en la norma técnica con el fin de establecer el total de actividades, intervenciones y procedimientos para un periodo de tiempo determinado y el recurso necesario, la infraestructura, la dotación de dispositivos médicos para garantizar los servicios con oportunidad. Entonces, la gestión de las actividades que incluye. Es importante contar con un coordinador o líder de los servicios de detección temprana de las alteraciones del crecimiento y desarrollo. Se debe contar con la disposición del recurso humano. ¿De cuál recurso humano? Recurso humano médico, de enfermería, de nutrición, de psicología, en fin, de acuerdo como la institución lo tenga estructurado. Aquí es importante enfatizar en el trabajo en equipo. La disponibilidad de los recursos físicos y de los recursos físicos, es decir, del lugar donde se va a realizar los controles de crecimiento y desarrollo y de toda la dotación que permita, a través, digamos, de los diferentes grupos de edad a los cuales se le va a realizar el control, identificar cómo está tanto su desarrollo como su crecimiento. Los insumos aquí contemplamos, también o se contempla, los insumos necesarios para desarrollar las actividades de atención integral del niño sano, donde es importante contar con un consultorio, con espacio y condiciones adecuadas. Espacios acondicionados para las actividades educativas grupales, materiales para los exámenes físicos, como el estetoscopio, equipos de órganos, que cuenten, digamos, con todo lo que es, con la linterna y tensiómetro pediátrico. Es decir, que se deben garantizar unos equipos que realmente sí garanticen, pues, las mediciones o lo que se pretenda lograr. Materiales para antropometría, como el metro, el tallímetro, horizontal y vertical, balanza pesa de B y balanza de pie, los equipos necesarios. Y materiales para la evaluación del crecimiento y desarrollo acorde con los grupos de edad. Es importante también realizar la ejecución de actividades con calidad. Aquí en este sentido, debemos resaltar que los usuarios valoran mucho la accesibilidad al servicio, la oportunidad en la atención, el tiempo adecuado en la atención, un trato cordial y amable por parte del equipo de salud, una gestión administrativa ágil y coordinada entre todos los servicios, los procesos involucrados y el tiempo adecuado para la prestación del servicio. La calidad es una actitud de las personas que se involucran en un servicio. No es un resultado al azar. Se planea y se construye, lo que implica, entre otras cosas, el reconocer que todo es susceptible de mejorar. Se requiere entonces establecer sistema de evaluación tendientes a garantizar la satisfacción de nuestros usuarios internos y externos para garantizar unos resultados óptimos en la atención, la mejora de la eficiencia y el uso de los recursos. Por eso es importante también saber si esos controles se van a hacer de manera grupal o de manera individual para establecer unos estándares de tiempo para la realización de las actividades, intervenciones y procedimientos, lo cual se deberá ver reflejado en las agendas de citas. Esto también implica establecer metas de desempeño para ir cumpliendo con la cobertura de acuerdo con la disponibilidad de los recursos y tener el personal suficientemente capacitado para que den respuesta a la norma técnica. Aquí es importante y para recordar la concentración de controles de acuerdo con la edad del niño. Aquí también se deben resaltar los propósitos de la institución, propósitos de controles grupales o propósitos de controles individuales. Lo fundamental es considerar cada una de estas edades para que el niño y sus padres asistan al control. El tamizaje visual a los cuatro años, otro de los aspectos fundamentales. Este tamizaje visual que puede ser realizado por el personal médico o de enfermería o por el optómetra de acuerdo, pues, digamos, los primeros de acuerdo a una capacitación. En cuanto también aquí es importante considerar las actividades en la consulta odontológica a desarrollar de acuerdo a la edad desde el nacimiento. A todo niño de nacimiento se debe orientar para la consulta odontológica desde el primer año de vida y cada seis meses a partir de la primera revisión. Esta atención está incluida en el POS para toda la población desde su nacimiento. Puede ser por odontólogo general o por especialista o odontopediatra. De acuerdo, también cumplir con las actividades establecidas en la norma técnica 412, que es la de obligatorio cumplimiento. El control de la placa a partir de los dos años con una frecuencia de dos veces por año. Incluye control de la placa con sustancia reveladora, educación para promover hábitos higiénicos y dieta no criogénica. Estas recomendaciones para prevenir caries y enfermedad gingival y la profilaxis profesional. Aplicación de sellantes para la prevención para la prevención de las caries dentales a partir de los 3 y lógicamente pues hasta los 10 años. Aunque el propósito aquí del servicio de salud oral es hasta los 15 años y dos veces por año. La aplicación del flúor en gel a partir de los 5 años hasta los 10 años y lo que contempla el servicio de salud oral hasta los 19 años. Y como actividad contenida en el POS, aplicación del barniz de flúor y a partir de un año y hasta los 17 años. En ambos casos, dos veces por año. Muy bien. Otro de los procesos son las actividades para la inducción a la demanda. Con esta acción nos permite, es una acción de organizar, incentivar y orientar a la población hacia los servicios, a la utilización de los servicios de detección temprana de las alteraciones del crecimiento y desarrollo y la adhesión a las consultas de control. Estas acciones deben estar encaminadas a desarrollar estrategias de concertación, información y educación con la población afiliada para lograr el acceso oportuno a las actividades, procedimientos e intervenciones de protección específica en este grupo de edad. De acuerdo con las edades que ya vimos y las que tiene establecidas en la norma. Aquí es fundamental reconocer que hay que tener a la población menor de 10 años, ojalá de acuerdo con la cobertura establecida para cada una de las instituciones de salud. Otro de los procesos importantes son las estrategias de información, educación y comunicación dirigidas a los usuarios para el empoderamiento en la toma de decisiones informadas en salud. Son elementos claves que se pretenden promover y consolidar cambios de comportamiento o actitudes a través de la combinación de tecnologías, enfoques comunicacionales y procesos de socialización, partiendo de los procesos de participación y movilización social hasta la configuración y fortalecimiento de las redes sociales. Estas son las actividades de intervención y procedimientos en salud a las que tiene el niño derecho como menor de 10 años. Es uno de los aspectos importantes que hay que promover. Entonces, fundamental la periodicidad de los controles, el fomento de los factores protectores según la edad, alimentación, estimulación del desarrollo, cuidado y afecto, prevención de accidentes, signos de alarma que indiquen cuándo consultar de inmediato, detección temprana del maltrato y de violencia sexual, importancia de la salud visual, prevención de la carie dental y de la enfermedad periodontal, fomento de hábitos para la conservación de la salud bucal, prevención de hábitos nocivos en los menores de 10 años para la salud bucal, prevención y manejo en casa de la enfermedad diarreica aguda y de la infección respiratoria aguda, aspectos alimentarios bucal y nutricionales y, en fin, todos aquellos aspectos que el equipo de salud considera importantes para garantizar que los niños crezcan de una manera saludable de acuerdo con su grupo de edad. Lógicamente, estas actividades, estas acciones o estas estrategias de información, educación y comunicación deberán ser trabajadas de acuerdo con la forma de garantizar el control, sea de manera individual o de manera grupal, pero siendo, siempre tendiendo a que los usuarios o a las familias conozcan aspectos importantes de este crecimiento y desarrollo y qué es lo que le va a afectar y en un momento determinar cómo acudir de manera inmediata para evitar que estos niños se retrasen tanto en su crecimiento, en su desarrollo, por enfermedades que se puedan presentar. Otro de los procesos es la capacitación dirigida al personal asistencial. Es un proceso continuo dirigido a proporcionar conocimiento y a desarrollar competencias destinados a mejorar el desempeño y la calidad de vida en el trabajo. Factores claves que permiten a una institución lograr sus objetivos. Es importante identificar las necesidades que surgen de los cambios que puedan ocurrir respecto a los procesos institucionales de la normatividad y de desempeño de las personas para definir estrategias de intervención. Aquí lo fundamental es que el personal sepa qué es lo que va a hacer y cómo abordar los diferentes cambios que identifica en el menor de 10 años y logre abordar también las preguntas de los padres que asisten o del cuidador que asisten al control de crecimiento y desarrollo. Los profesionales deben conocer y manejar la norma de atención, en este momento, la resolución 412 sobre detección de las alteraciones del crecimiento y desarrollo del menor de 10 años. Se debe fomentar en las instituciones la capacitación específica en este tema, sea de una manera virtual, sea presencial y un factor clave de éxito es considerar en la evaluación del desempeño los factores que estén influyendo para que ellos puedan desempeñarse o las personas puedan desempeñarse de la mejor forma posible en el control de los menores de 10 años. Entonces, la capacitación nunca se debe dejar al azar la capacitación del personal, sino que debe ser también un proceso continuo porque ayuda a fortalecer y a identificar aquellos aspectos que son importantes y de trascendencia en el menor de 10 años y que son importantes para garantizar un crecimiento y desarrollo que éste lo llegue a feliz término. Otro de los procesos es la evaluación de la suficiencia del talento humano. Es decir, es un proceso importante que implica, primero, conocer la población, digamos, asignada, la población menor de 10 años, asignada y contratada. Es el cálculo del tiempo requerido para el talento humano para garantizar la realización de las actividades de protección específica y detección temprana basado en estándares de calidad y en la demanda institucional. Estos estándares de calidad deben estar directamente relacionados con la preferencia de la institución o la organización de la institución si van a ser unos controles grupales o controles individuales. Porque los requerimientos del talento humano van en ese sentido. Si los va a ser un equipo interdisciplinario o los va a ser específicamente en las edades el médico o en las edades en que está descrito por parte de enfermería. ¿Qué les queremos recomendar? Les queremos recomendar aquellos controles en donde participe el equipo interdisciplinario porque somos conscientes de que cada disciplina le va a aportar al menor de 10 años de una manera, digamos, mucho más específica de acuerdo, digamos, a lo que este profesional sabe, cómo se interpreta y de acuerdo a la forma, cómo va a orientar en lo que le corresponde. Quienes atienden los menores de 10 años deben establecer relaciones cálidas y de confianza con los menores y su familia, contar con aptitudes que les permitan hacer efectivos y amigables los momentos de interacción con esta población. Les debe gustar el trabajo con los menores de 10 años. Importante aquí reconocer que cuando tenemos un gusto, cuando los profesionales tenemos el gusto, con seguridad que el abordaje va a ser más eficiente y más saludable. Otro de los procesos hace referencia al seguimiento de la adherencia de los menores de 10 años al programa de control de crecimiento y desarrollo. ¿En qué consiste? Entonces, hace referencia a una gran diversidad de conductas. Entre ellas, se incluye desde tomar parte en el programa de tratamiento y continuar con el mismo. Podemos decir que en crecimiento y desarrollo, más que tratamiento, es a identificar de manera precoz lo que puede estar presentando el menor de 10 años y cómo le podemos ayudar a desarrollar en cada una de las edades, tanto aquellos aspectos de desarrollo y del crecimiento, hasta desarrollar conductas de salud, evitando aquellas que sean de riesgo, ¿no es cierto?, ayudarle a la madre o a los padres para que identifiquen aquellas conductas de riesgo y acudir a las citas para tomar correctamente todos aquellos aspectos que son importantes identificar en el control de crecimiento y desarrollo. Aquí es importante también decir que este proceso lo que busca es evidenciar cómo los menores de 10 años asisten a los controles programados, cómo asisten a aquellos programas educativos y cómo están los padres atendiendo las recomendaciones que deben ser realizadas en el hogar para que los niños en crecimiento y desarrollo logren avanzar, como lo decimos, tanto en su crecimiento y en su desarrollo de acuerdo con las tareas que se les encomienda. La búsqueda de inasistentes es otro de los procesos importantes. Cada institución debe establecer el estándar cuando considera inasistente, cuando asista a un control o cuando asista a dos controles, pero es importante saber que esas personas no las podemos dejar que se pierdan, sino que aquí coge especial importancia este proceso porque es un conjunto de actividades que la misma institución planea para buscar activamente aquellos niños que no han asistido al control cuando no asisten a una cita, digamos, programada y para alentarlos a que regresen a su control y a su tratamiento, en el caso de que estos menores también estén en tratamiento. Cada institución podrá determinar las estrategias de búsqueda de los inasistentes por llamada telefónica o por contacto a través de las visitas domiciliarias. Lo importante es que determine un estándar a través de cuándo lo considera como inasistente al control y realice la gestión para incorporarlo nuevamente a este servicio, reconociendo que es fundamental para que el niño, para que la familia y el niño conozcan y apliquen unas intervenciones importantes para que durante estos 10 años, pues tengan tanto su, digamos, su desarrollo motor y físico, pues lleguen a feliz término. Otro de los procesos es la auditoría a la calidad. Y la auditoría a la calidad se define como el mecanismo sistemático y continuo de evaluación y mejoramiento continuo continuo de la calidad observada con relación a la calidad esperada de la atención de salud que reciben los usuarios. ¿Dónde se encuentra la calidad esperada? La calidad esperada es la que está establecido en los procesos, en los procedimientos, en la norma técnica. Esa es la calidad esperada, pero es necesario tener en las instituciones un proceso de evaluación a través de la revisión periódica, de las historias clínicas para conocer cómo nuestros profesionales o nuestro personal auxiliar está aplicando todo lo que denominamos esos criterios de auditoría. Por lo tanto, este proceso de auditoría de la calidad debe ser visto como un proceso de autocontrol centrado en el menor de 10 años, en sus necesidades en salud y en su satisfacción. Y debe involucrar también a todas las personas en la organización. Todos los procesos, digamos, o todos los lugares por donde pasa el menor de 10 años y su familia puede ser objeto de verificación, de auditoría. El servicio de admisiones, el servicio de asignación de citas, la atención en el consultorio, la aplicación de la vacuna, cuando se lo revisa, cuando se revisa su control de, su control de los ojos. Entonces, todo esto puede ser sujeto a la auditoría, pero la auditoría tomada como un proceso educativo que nos permite identificar situaciones en las cuales vamos a mejorar. Y vamos a mejorar, ¿para qué? Para que nuestro menor de 10 años obtenga toda esa atención que le va a permitir crecer de la mejor manera posible, ayudado por el equipo de salud y por su familia. Es decir, hacer un trabajo coordinado entre la familia y nuestro equipo de salud. El otro proceso también es el de mejoramiento continuo de los servicios de protección específica y detección temprana del menor de 10 años. Este es un proceso que describe muy bien lo que es la esencia de la calidad y lo que las empresas necesitan hacer. Entonces, aquí, ¿qué necesitamos o qué se necesita? Se necesita revisar cómo va cada uno de estos procesos que hemos descrito anteriormente a través de la aplicación de un proceso, digamos, de evaluación. Pero reconocer que también es un proceso constante donde la perfección nunca se logra, pero siempre se busca. ¿Por qué decimos esto? Porque cada vez que alcanzamos aquella calidad esperada, siempre estamos mejorando o siempre la institución está pensando qué podemos hacer, qué más podemos hacer para garantizar una atención de excelente calidad para nuestra población menor de 10 años y siempre se está en un proceso continuo en la búsqueda de esa excelencia. Entonces, podemos decir, o se puede decir, que el mejoramiento continuo es la secuencia de actividades que debe seguir una organización para lograr el mejoramiento continuo de la calidad de los servicios de detección temprana de las alteraciones del crecimiento y desarrollo del menor de 10 años, a partir del análisis de diferentes fuentes de diferentes fuentes de diferentes fuentes de información y de una adecuada toma de decisiones con el objeto de afectar de manera positiva el desempeño de la institución mediante la formulación, seguimiento y cierre de planes de mejoramiento. Entonces, esto que nos está diciendo, está diciendo que previamente a esto es fundamental establecer un proceso de evaluación y que es un proceso de evaluación lo que hemos denominado proceso de auditoría. Estos procesos de auditoría y el proceso de mejoramiento van de la mano. Se identifican aspectos por mejorar, pero la institución debe planear la forma de cómo mejorar y cómo corregir para que finalmente el usuario, en este caso nuestra menor de 10 años y su familia, sean los que se beneficia, sean los que se beneficien de esa mejora continua que es, digamos, lo que se pretende con este proceso de mejoramiento continuo. ¿Cuál entonces, finalmente, cómo se determina el desarrollo de estos procesos? Entonces, vemos que para evaluarlos o para calificarlos, podemos decir aquí que también es importante trabajar el ciclo de mejoramiento continuo. ¿Cuándo? Vemos que aquí está en rojo, cuando el proceso o actividad, los que hemos hablado anteriormente, no sean implementados. Pero también podemos denominar que está en incipiente con una calificación del 11 al 49, cuando la institución evidencia la documentación del proceso, es decir, el proceso está planeado. Cuando se califica como medio, cuando ya el proceso se ha implementado, se evidencia en registro de ejecución de acciones, es decir, ya hay evidencia de que se están cumpliendo con cada una de las actividades que se han descrito en el proceso. Es adecuado cuando ya la institución soporta procesos de auditoría o procesos de evaluación del cumplimiento de los objetivos y metas planteados en la fase de documentación del proceso. ¿O es necesario implementar acciones de mejora para dar cumplimiento a alguno de los estándares? ¿Cuándo se dice que la escala de calificación se encuentra en un nivel avanzado de desarrollo? Cuando el análisis de los indicadores o del proceso de auditoría ha permitido la implementación de las acciones de mejora o cuando se han cerrado ya los ciclos, es decir, que ya el problema ha desaparecido o se están manteniendo los logros alcanzados. Entonces, todos los procesos son sujetos a evaluar y a identificar en qué etapa del nivel de desarrollo se encuentran. Bueno, entonces hasta aquí hemos visto lo que son los procesos de gestión. Hemos mencionado que son varios los procesos de gestión y que su nivel de desarrollo depende del recorrido que hagan del ciclo de mejoramiento continuo, si están documentados, si están implementados, si están evaluados y si están mejorados. Y de acuerdo con eso es su nivel de desarrollo en la implementación de cada una de las etapas del ciclo de mejoramiento y de acuerdo con esto se identificarán las oportunidades de mejora que hay que trabajar en los planes de mejoramiento. Pasamos al otro tema denominado adherencia a la norma técnica. ¿A cuál norma técnica? A la 412 donde están establecidos los criterios de calidad, entonces decimos que la evaluación de la adherencia con los criterios de calidad y los criterios de calidad no son otros sino cumplir con, digamos, con lo que hemos visto anteriormente en los procesos, las edades en los procesos, las edades en las cuales debe asistir, qué es lo que se le debe hacer al menor de acuerdo con la edad en la que viene a control, su revisión por el optómetra o su revisión por lo que se debe hacer en cada uno de los controles, su revisión también odontológica, etc. Entonces esos son los criterios de calidad, su evaluación nutricional, su evaluación del desarrollo, entre otras. Entonces la evaluación de la adherencia con los criterios de calidad se alcanza cuando se compara el quehacer médico y del equipo de salud descrito o expreso en la historia clínica frente a la norma técnica de detección temprana de las alteraciones del menor de 10 años. El éxito de la evaluación basada en criterios de calidad depende primero de las normas técnicas o guías de atención que en ese momento estén, digamos, establecidas en la institución. Por lo tanto, el personal debe conocer qué norma técnica es la que está vigente y ha sido adoptada por la institución, porque esa es la línea de trabajo que tanto el personal profesional como auxiliar debe estar ejecutando en los controles y en el ingreso de crecimiento y desarrollo. Estas normas son fuente de calidad. Estas normas son fuente de los criterios que se fundamenta en la evaluación basada en criterios de calidad. ¿Cuáles son los criterios de calidad? Los criterios son ese conjunto de normas establecidas en la norma de detección temprana de las alteraciones de crecimiento y desarrollo. Para dar un ejemplo, son los controles, las edades en que deben venir a control, qué es lo que se debe realizar en cuanto a la evaluación, tanto en el crecimiento, en el desarrollo, la evaluación nutricional, la aplicación de la rejilla, cuándo deben asistir al control, cuándo deben asistir al control, por el optómetra, etcétera, tanto. Entonces, aquí tiene que ver todo lo establecido para la evaluación, tanto del crecimiento como del desarrollo. Otro criterio importante, que es un criterio de éxito, es la capacitación de personal. Podemos decir que este es un factor clave de éxito, pero también que las personas que estén haciendo esta atención al menor de 10 años les guste trabajar con este tipo de población. Cuando a uno le gusta hacer este trabajo, más fácilmente podrá empoderarse y podrá involucrarse en todo lo que tiene que ver la atención con el menor de 10 años. Tener unos instrumentos técnicos que permitan recolectar la información. Reconozcamos que para la Secretaría de Salud ha trabajado desde hace muchos años en tener esos instrumentos técnicos que denominamos referencial de evaluación de historias clínicas, en donde están contemplados cada uno de esos criterios importantes de evaluar en el programa de crecimiento y desarrollo. Es importante también tener una historia clínica bien diligenciada, que no se le olvide al profesional o al auxiliar escribir en cada uno, digamos, cada una de esas variables o de esos criterios establecidos. Porque recordemos que en evaluación de adherencia se evalúa es lo que está escrito en la historia clínica. Entonces, la historia clínica es importante o es un aspecto primordial donde nos va a permitir evaluar la calidad de la atención en los menores de 10 años. O sea, que la historia clínica debe ser completa de acuerdo a los criterios que se evalúan. Determinar los hallazgos cuando se comparan las evidencias con los criterios. Entonces, ¿cuáles son los criterios? Los criterios son todo lo que está establecido en la norma técnica, donde vamos a ver los hallazgos, lo que está comprendido en la historia clínica. Entonces, siempre se determina los hallazgos, cómo evaluar los criterios, es decir, lo que está establecido en la norma técnica con lo que está escrito. Entonces, el tener una historia clínica completa es fundamental para garantizar los criterios de adherencia. Entonces, ¿cuáles son esos criterios de adherencia? La Secretaría de Salud ha contemplado unos criterios que se denominan no negociables. Y estos no negociables son los que deben estar, los que se consideran que no pueden faltar. Y el criterio tiene que ver, entonces, cómo está establecida la calificación. Estos deben ser mayores al 95%. El cumplimiento debe ser mayor o igual al 95%. Cuando esos criterios están por debajo de esto, requieren plan de mejora. Y ese plan de mejora, ¿hacia qué va dirigido? Hacia cumplir con los criterios establecidos en la norma técnica de establecidas en este momento, en la 412, para el menor de 10 años. Otros criterios que se han denominado criterios generales son diferentes a los criterios no negociables. En dónde va a estar, digamos, el cumplimiento, cuando es mayor o igual al 80%. Cuando se encuentra que es menor al 80%, también requiere plan de mejoramiento. Y esta es la forma como la Secretaría de Salud de Medellín está evaluando el nivel de adherencia de la guía o de la norma técnica de detección temprana de las alteraciones del crecimiento y desarrollo. Y hacia allá se pretende alcanzar o llegar. Podemos ver aquí rápidamente que en los criterios no negociables, ¿cómo se van, digamos, a calificar? Si, no o no aplica. Ese no aplica, pues, dependiendo del rango de edad o de lo que en ese momento, pues, se considere de que no es ni positivo ni negativo. Esta evaluación se hace a través de una muestra representativa de historias clínicas y que evalúa, digamos, la persona que está haciendo la auditoría o la evaluación en la historia clínica. Todo lo que esté contenido, todo lo que aparece por escrito son criterios objetivos, no subjetivos. Lo objetivo es lo que aparece en la historia clínica. Entonces, ¿qué vemos aquí? Miren, en los criterios no negociables de adherencia. En el niño, en el ingreso a crecimiento y desarrollo, que haya registro de la revisión de los exámenes paraclínicos perinatales. Que aparezca la aplicación de los biológicos faltantes, la aplicación de los biológicos faltantes según el esquema del PAI. Registro de la valoración del riesgo psicosocial, de la intervención del riesgo psicosocial, de la búsqueda de signos de maltrato infantil y o abuso sexual. De la intervención en caso de la alteración del crecimiento y desarrollo y el registro de la clasificación del estado nutricional. Es decir, que la evaluación y la interpretación de las rejillas del estado clasificado se deben evidenciar en la historia clínica. Con respecto a los controles de crecimiento y desarrollo, en lo que se ha denominado no negociables, recordemos que estos deben ser superiores al 95% encontramos o se encuentra que debe estar el registro de la valoración del desarrollo, de la aplicación de los biológicos faltantes según el esquema del PAI, de la intervención en caso de detectar una alteración del crecimiento y desarrollo, de la búsqueda de signos de maltrato y o abuso sexual, de la clasificación del estado nutricional. Y con esto, con todo esto, podemos mirar, ¿no es cierto?, en una muestra representativa de historias clínicas si se están cumpliendo y se podrán entrar a determinar si hay adherencia o no hay adherencia a la norma técnica de crecimiento y desarrollo. Por lo tanto, una correcta historia clínica, un registro correcto en la historia clínica, constituye la mejor evidencia, es decir, la prueba con que cuenta el médico y el equipo de salud para demostrar la calidad de la atención brindada a los niños menores de 10 años. La auditoría de los criterios se basa en la revisión exhaustiva del registro en la historia clínica. Por lo tanto, lo que no aparece, pues, se considera en auditoría como si no se hubiera hecho. Debe estar la evidencia objetiva, y en este caso la evidencia objetiva es el registro. Otro de los aspectos, también decíamos, fundamentales son los indicadores. Y los indicadores, podemos decir que es una expresión cuantitativa del comportamiento o desempeño de una organización que nos permite comparar un nivel de referencia con un resultado. Cuando comparamos, entonces se pueden establecer las acciones de mejoramiento cuando el resultado no cumpla con ese estándar. Entonces, es importante que miremos que para medir se requiere, entonces, poder interpretar lo que está ocurriendo en un tiempo real, tomar medidas cuando los indicadores estén fuera de los límites establecidos, definir la necesidad de introducir cambios y o mejoras, analizar la tendencia histórica y apreciar la productividad a través del tiempo, medir la situación de riesgo que tiene la empresa. Entonces, como su nombre lo dice, el indicador indica qué es lo que hay que hacer. También los indicadores debemos planearlos. Entonces, importante, ¿qué debemos medir? ¿O qué se debe medir? ¿Dónde es conveniente medir? ¿Con qué frecuencia? ¿Quién debe medir? ¿Cómo se debe medir? ¿Qué información se necesita? ¿Quién va a capturar la información, la frecuencia, cada cuánto se va a hacer? ¿Qué registros se necesitan? ¿Quién va a consolidar la información y cada cuánto? ¿Quién va a generar los indicadores? ¿Quién y con qué frecuencia se va a realizar el monitoreo de los indicadores? ¿En qué instancias se va a analizar y cada cuánto? ¿Quién va a realizar el plan de mejoramiento? ¿Quién va a realizar el seguimiento, los planes de mejoramiento y qué indicadores se van a publicar? Como vemos, el hecho de formular y de evaluar los indicadores también es un proceso sistemático que requiere de la mejora continua. ¿Qué indicadores se consideran, digamos, entre otros que son importantes? La cobertura del menor de 10 años en crecimiento y desarrollo, la proporción de cumplimiento de las estrategias de inducción a la demanda, la proporción de efectividad de las estrategias de demanda inducida, el porcentaje de inasistencia a los servicios de detección temprana del menor de crecimiento y desarrollo, el porcentaje de inasistentes, en los que se ejecuta acciones de búsqueda, el porcentaje de inasistentes recuperados en el mes, la proporción de niños de seis meses y menos que se alimenten exclusivamente de la lactancia materna y que asisten al crecimiento y desarrollo, la cobertura de personal asistencial con actividades educativas. Les quiero comentar que en el manual de la Secretaría de Salud que tiene que ver con la gestión de los servicios de detección temprana y protección específica por cada uno de los procesos, se han determinado una serie de indicadores que les pueden ser útiles. Igualmente, por cada uno de los indicadores hay una ficha técnica. La ficha técnica permite planear y hacer el seguimiento de esos indicadores. Entonces, cada proceso debe tener indicadores con la definición operacional. La definición operacional está en la ficha técnica. Igualmente, es importante considerar, como es un proceso de evaluación, hacer ese análisis de evaluación a través, digamos, de un informe. Aquí hay un modelo de ficha técnica. Esta ficha técnica es fundamental porque la ficha técnica hace parte del proceso de planeación. Entonces, aquí se puede ver cómo se puede realizar estas fichas técnicas y se encuentran de una manera muy descriptiva en el manual de gestión de los servicios de detección temprana y protección específica. Es importante considerar la interpretación y análisis de la información. Aquí nos debemos hacer unas preguntas claves. ¿Por qué se comportan así los datos? Los datos nos deben servir para algo. Si bien no lo es todo, pero sí, como su nombre lo dice, indican. Indican por qué se comportan así los datos. Falta capacitación, falta dotación. ¿Qué falta? ¿Qué patrones o tendencias se observan? Van hacia arriba, van hacia abajo. Pero aquí es importante obtener unas respuestas para posteriormente poder hacer la mejora. ¿Qué significan esas tendencias o patrones? Ya hemos visto tendencias hacia arriba, hacia abajo, está estática. ¿Qué variaciones se encuentran? ¿Las variaciones son significativas? Para saber si las variaciones son significativas, es importante analizar no solamente un solo punto, sino varios puntos. ¿Cuáles son las causas de las variaciones? Aquí es cuando podemos ver si el personal es suficiente, si hay equipos, si la gente es cumplida para sus controles de crecimiento y desarrollo. O qué está haciendo falta para que no existan esas variaciones. ¿Cómo se pueden comparar los datos? ¿Cómo podemos comprobar los datos? Aquí es fundamental establecer una meta que es la que nos va a permitir saber si estamos encauzados o no. Esa meta, pues, es el propósito de la organización. Entonces, el análisis de la información permitirá saber de manera objetiva cómo van tanto los procesos como la adherencia del programa de crecimiento y desarrollo del menor de 10 años. Estas tendencias permitirán establecer, digamos, las acciones de mejoramiento. Por el contrario, si vemos que va hacia el aumento, entonces podemos decir que esas metas se están cumpliendo, que esos criterios de atención previamente establecidos, el personal los conoce, los aplica y todo va en beneficio del menor de 10 años. Es importante con el análisis documentar el respectivo análisis, dejarlo, digamos, por escrito, porque esa es la historia. A través de eso se puede, en una nueva medición y análisis, poder reconocer qué intervenciones han sido las que le han servido al programa de crecimiento y desarrollo para mejorar. Dar a conocer los resultados, analizar las causas de las desviaciones, la mejora continua para el cumplimiento de las metas establecidas, el compromiso. Y el compromiso es de todos. ¿Cuándo el compromiso es de todos? Cuando se analizan las causas de las desviaciones. Un proceso de mejora continua requiere saber dónde se origina, si se origina por falta de organización del mismo proceso, por falta de dotación, por falta de conocimiento del personal, porque hay recurso humano insuficiente, porque no se tiene la dotación. En fin, analizar las causas es fundamental y eso va a permitir establecer unas acciones de mejoramiento que sean pertinentes. Por último, la medición de la satisfacción del usuario, que es la razón de ser de nuestros servicios. De acuerdo con la circular 049 del 2008, establece en la atención al usuario que la entidad deberá evaluar sistemáticamente la satisfacción de los usuarios con respecto al ejercicio de sus derechos al acceso, oportunidad y a la calidad de sus servicios. Aquí es importante también que la institución tenga un proceso para evaluar la satisfacción del usuario, que tenga sus propias metodologías de acuerdo al grado de desarrollo de la empresa. Reconocemos que hay empresas que lo hacen aplicando una encuesta y es válido, lo pueden hacer a través de unas llamadas telefónicas con personal propio o con personal a través de la contratación. Aquí lo importante es saber si los servicios están garantizando que los usuarios de los mismos estén contentos con lo que se les está ofreciendo. Entonces, ¿qué es la satisfacción del usuario? Es la percepción del usuario sobre el grado en que se han cumplido sus requisitos y sus expectativas. Esto es fundamental porque las organizaciones están, es para que nuestros usuarios estén contentos con las atenciones recibidas. El estar contento es estar seguro de que esa atención en crecimiento y desarrollo realmente le está sirviendo tanto al menor de 10 años como a la familia en general. Para que hacer que ese niño crezca de acuerdo con unos parámetros y que la familia logre identificar cuando necesita pues una atención diferente a la del control. Entonces, importante aquí desarrollar el método que la institución quiera, pero aquí sí sabemos que las organizaciones están centradas en el usuario, se debe establecer ese proceso para garantizarlo de acuerdo con la periodicidad que se tiene establecida para esa medición de la satisfacción del usuario. Y que esos resultados se conviertan en unos factores críticos de éxito para el mejoramiento. Escuchar la voz de los padres, los cuidadores, permite conocer en su fuente los elementos que afectan a favor o en contra el servicio prestado. Esto es, digamos que es de vital importancia y un factor crítico de éxito para iniciar el mejoramiento continuo. Todos deseamos repetir las experiencias agradables y evitar las que nos molestan. Y recordemos que no solamente es el control del crecimiento y desarrollo, sino que aquí están inmersos otra serie de servicios que en forma, digamos, que le hemos visto o lo hemos referido en forma rápida. Una vez que salga del control de crecimiento y desarrollo, podrá pasar a lo que se denomina el control del joven y así sucesivamente. Es decir, lo que se pretende es buscar obtener esa confianza entre la institución y los usuarios de los servicios, en este caso, los padres, los acudientes y nuestros niños menores de crecimiento y desarrollo. Todo esto a través de la medición de la satisfacción del usuario. Por último, les queremos comentar que los niños son seres únicos e irrepetibles, gestores de su permanente proceso de crecimiento y desarrollo, y los adultos tenemos el compromiso ineludible de acompañarlos con inteligencia y amor en este proceso. Muchas gracias por su atención y esperamos que todos trabajemos en forma coordinada, coherente, por el beneficio de nuestra población menor de 10 años, futuros jóvenes y futuros adultos de nuestra querida ciudad de Medellín. Muchas gracias. 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 Gracias.